Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso TENIC POWER LA DEMBOLEDORA Esa que te envidia mami a ti no se te pega Con perfume malo y tu con Carolina Herrera Te quieren llegar pero contigo no hay manera Y es que tu tienes tu gracia y no haces coro con cualquiera Ahora sube de mi ala y que revu... Altas revoluciones Altas revoluciones Les presentamos Les presentamos LA DEMBOLEDORA DE KING POWER DE KING POWER DJ Andres Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te solté por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te solté por tu mala fe Que Dios te bendiga manita y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Pero yo quiero que tú estés bien Viejo día mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando quien no te trajo Eso no me importa mi loca Va yo no quiera jugar Que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiao de ti Y hasta el número cambiaste Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Uh, pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz ay no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Y si te vas de la casa vuelvo y meto a otra Javi El diseñador gráfico Tranqui Y si yo digo ya ya, y tu dices ye ye, cuando digas ye ye, tu padre sin yo yo Y si yo digo ya ya, y tu dices ye ye, cuando digas ye ye, tu padre sin yo yo Ya 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 que está mirado, esto es una vaina Gigi, yo, yo, improvisado. Yo quiero que Dios te bendiga, y que me bendiga a mí también por todo lo que tú me deseas, porque soy el feeling que marea, ya, ya, o te ha pegado el ya, ya, o que Dios a tú me lo bendiga, aquí no le bajamos, no le paramos eso cuando diga ya, ya, o estoy hasta desp victories, tú dices yo cuando yo diga ye, es porque me quedó hay algo, es suициante suán un tanto. Yo, 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 yo. Yo que damela, damela, aterrolo te la quito. A mí que damela, aterrolo te la quito, andamos con las pamparas prendidas. Es que tu te aclara que los gatos todos los días Mami, ponte claro si tu anda en avería Porque si tu anda en eso esta noche eres mía Porque prendí la pan para te rôle con que José y nunca me quito Dame la te rolo te la quito Baja música con Tiguelas, mujer y carajito Dame la te rolo te la quito Prendí la pan para te rôle con que José y nunca me quito Dame la te rolo te la quito Baja música con Tiguelas, mujer y carajito Dame la te rolo te la quito Ediciones y producciones Edwin Récord Richard Production Producción de España La Destructora DJ Andrés DJ Andrés David Al DJ The King Power Yo tengo un flow que aparezco que trafico Manito tú no ligas porque tú estás en perigo Yo he visto a Harry y tú jules Mami me dijo que tú estén de culo Tenemos la verde y me sobra el azul No me caiga atrás que te va a dar El único El que nadie ha podido Tomar todavía ¿Quién dijo que en esta mierda se habla así? Se te quedó bien super nice Lo Esto es The King Power La Desmoledora Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres 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 Con chapa, con lipo, al que pibe chapando los tipos Con chapa, con lipo, se compra roca pero yo se la quito Ella está loquita por chapear y yo porque me chape estoy loquito Hoy salimos pa' la calle, le saca tabo y se bebe El que no tenga cuarto que se calle y conserve como es que una chapa se mueve Todas piensan que yo no la quiero porque se lo meto y más le voy de una Pero no es que sea un mujeriego, es que en mi corazón cabe más de una Cuando yo bebo a mi mujer, cuando yo bebo a mi mujer Me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo bebo a mi mujer, me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Me van a matar por la mujer y me van a matar por la mujer Me van a matar por la mujer Oh my god Hoy con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, con lipo, con lipo, con lipo, con lipo, con rita y viva salto a los tipos En mi casa no quiero estar ni matao, que yo no estoy en la calle estoy casi batao, con el vecino desacatao, paramos las 24 horas burlao. Pa' que me mate una balada, mejor que me mate un cuero, que me quite todo el dinero, después que me come entero. Pa' que me mate una balada, mejor que me mate un cuero, que me quite todo el dinero, después que me come entero. Damas y caballeros, bajamos con Oriel, chimbala de este lado, esos que andan por ahí, vamos a actualizarle la computadora, porque están en el domingo. Esto es dos mil veinte, Buwan produciendo, el productor de oro. Ven y sigo con un coloreado, para recordar, para recordar. Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar, para no depender de un hombre que le tenga que pagar, solo paran en WhatsApp, Instagram y en Acha, para brillar y sofocar a las demás y lo mueven así. Elevando tu temperatura con efectos destructores. Elevando tu temperatura con efectos destructores. El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo él estaba, y me dijo que está asustado, porque el vecino lo negociaba. Y me puse moca, dijo el hermanito, que lo quiere el grande, él quiere el chiquito. Y me puse moca, dijo el hermanito, que lo quiere el grande, él quiere el chiquito. Yo no sabía, que esto iba a ser tan mal agradecida. Mi mamá me lo decía, que cuando yo salía otro hombre tú metías. Lo metía. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa. Se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque tenga síntomas Tenga síntomas, tenga síntomas Estoy soltero de mala manera Puedes brincar, saltar todo lo que tú quieras V1, produciendo El productor de oro, baby, sí Me vale un comida, pa' que tú lo sepas Ahora ando con guagua nueva, carro nuevo Casa Nueva, Chemala de este lado Giancarlo el Blanquito Jalbert, Daiva, Miguel Tau DJ Hockey La gallina turulega Ha puesto 1, ha puesto 2, ha puesto 3 David Al La gallina turulega Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turulega Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 La gallina turulega Ha puesto 1, ha puesto 2, ha puesto 3 Ok, de nuevo con ustedes De nuevo con ustedes Gente de todo el territorio venezolano Les saluda el voice over Henry White El 2164 Junto a la gente que sí sabe de música Julieta de Kim Power de思ans La demoledora La Del 2090 ¿Dónde está la gallinita? donde está la gallinita Déjala que pongale J county. El cartón, al cartón, el cartón. Dini de nuevo, el cartón, el cartón, el ad assignado... De nuevo, pa, quarterback, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón. Genín. Al huevo, pa, que este al huevo, pa, allá al huevo, pa, que este al huevo, Y lo llena derecho al revés El cartón, el carton, el cartón, el cartón. El cartón. El cartón. El cartón el huevo. El cartón el huevo, pa' que el cartuevo pa' que el cartuevo pa' que el cartuevo pa' que el cartuevo pa ya el huevo pa' que el cartuevo pa' que el cartuevo al huevo. Cuidón! Oye! Tú lo que está haciendo, tollo, poniendo cartón que huevo criollo, étérrate solo en este hoyo como dice bullying Hey qué dice te pollo mierda co' joyo. Cuidón si te llena. Tu estás poniendo. ¡Sesto! El huevo es ballena, eh, útete lo que están en pena. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos dices por esa cadena? Tú pones huevo, yo no pongo huevo, dotate un pollito, el papá de los huevos. Ustedes son criminales y ponen miles de huevos con todos los animales. De chivo, de vaca, de burro y becerro, de gallo, gallina, de pato, sin perro. Como quieras, yo te lo entierro, y si lo pones, te lo celebro. El cartón, 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 la gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto tres. Los piloto aterrizando, vamos a ver más. Ya no tienes cosa, hoy sale con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, aparece ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, que no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora. Los piloto aterrizando, vamos a ver más. Si le ponen la canción, le da una depresión, otra, llorándolo comienza a llamar. Pero la digo hermosa, será porque con otra está, pidiendo que otra se pueda. Pero dice que ahora este llanto por nada, nada, nada. Andamos ruleta, en una camioneta, recogimos la vaina, que llego la avioneta. Andamos ruleta, en una camioneta, recogimos la vaina, que llego la avioneta. Coronao, 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 se lo meto por del lado. Yeah, she fucking for the clout, bussin up in her mouth, then I'm out, out, out. 50 holes down south, no, don't eat out, Malibu, beach house. Yo do così no pussy, she bad and she boozy, I love me a groupie, I swam in a coochie In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out 1847, make a nigga do bachata Eating quesity, a fuckin' honest, baby mama Ran out of drugs to the plug-out from your condo Street, nigga, I bust a set for $40 Yo soy el único en Dominicana con to' los contactos Yo controlo to' manito como que un lacto To' los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Po' coge los batón, te quito, con dale un botón, ratón Salte de la vía, traicionate por dinero Yo te presenté la cone y te volví tu cuero Tú no estás mirando por los puertos, lo botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llenalo de espalto Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 se lo meto podelao Ya, she fuckin' for the clout, bustin' up in the mouth, then a mouth, out, out, 50 hoes down south, no, don't eat out, Malibu beach house Yo doosie, no pussy, she bad and she pussy, y'all love me a groupie, I swam in a coochie In her mouth, in her mouth, in her mouth, 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 bustin' up one time, then a mouth, out, out DK47 make a nigga do bachata, eating quesadilla fuckin' honest, baby mama Ran out of drugs, threw plug-out from Ika Honda Street nigga, eyah I bust yourself for 40 dollars Street nigga tho fuck a bitch and no condos Hot boy, yeah I'm real hot like a sauna Codonao, 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 Coraonao, Codonao, 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 Codarleo, Codonao, 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 Cappro "'now, Conao, Codo now, Cura to Runow, Corderang Palette La maleta y los bultos, llenalo de cuarto. Estamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Stamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llevo la avioneta Coronao, 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 tornao, tornao I, coronao, tornao, 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 tornao No ten ya mando el mano ni el mío Si él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto Tú te empadas y yo caliente Si tú no bebes, dime para que tú vienes Cráititas David Alpiz El diseñador gráfico Y yo caliente, si tú no bebes, dime para qué tú vienes Nadie goza como yo 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 Caliente Caliente, se siente, mi barrio, mi gente Caliente, se siente, mi barrio, mi gente Se siente Caliente Se siente Caliente Yo sí que soy ricky, tú lo tienes chiqui Tu mujer me da lo de ella hace pipi Tú te pones fricky, yo me pongo chuki cuando yo le doy chiqui chiqui La cartera, la respeta, el dinero como quiera Yo me gozo mi vida entera Cuando te muere que tú te llevo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Se siente Caliente Se siente Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Reiko, yo que te robo al tonto, el tonto Dime Jolie, Reiko, en producidera, la gente de Brooklyn Yo soy el tonto, yo soy el tonto Estás escuchando Los Indetenibles El diseñador gráfico El diseñador gráfico DJ Andrés DJ Andrés Tú me pides lo que tú digas, la cartera, los zapatos, la correa, la bebida Tu marido que se cuide y se vaya por la salida Que él no gasta lo que yo gasto, Rulín en la avenida Y digo prende, dale, que tú eres malo o nada Traguilla de popi pero eres una rabándola Tú, da, como media lo va y ya tú lo viste en la foto porque me dicen buloba Y digo prende, dale, prende, dale, prende Si tu marido te pega a los cuernos La gente como quiera siempre van a hablar Si tu mujer te pegó a ti los cuernos La gente como quiera siempre van a hablar No lo de, no lo de del barrio DJ Andrés DJ Andrés Para la CIA, soy nativo de Villa María Nadie tiene la cotorra mía Ando en la montura que te gusta, la grasa que está en el día Mami, pide por tu boca, cante, compro, no se fría Todo el mundo rula y es loquera que fue Tu marido su fuerza se lava, bebé Enrola, Emma, pásalo pa'ca Light el fuego, dale una pa'ca Y digo prende, dale, que tú eres malo o nada Traguilla de popi pero eres una rabándola Tú, da, como media lo va y ya tú lo viste en la foto porque me dicen buloba Y digo prende, dale, prende, dale, prende, dale, prende, 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 dale, prende, Si tu marido te pega los cuernos No lo dejes, fúbate del barrio La gente como quiera siempre van a hablar No lo dejes, fúbate del barrio Si tu mujer te pegó a ti los cuernos No lo dejes, fúbate del barrio La gente como quiera siempre van a hablar No lo dejes, fúbate del barrio The King Power Light el volumen Que rebote, 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 rebote. Súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote. Súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote. Súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote. Mueve ese culo a los locos y me los pega taco. Tienes demasiados pesos, no te pongas taco. Tú pareces del naco, pero tú no bien naco. Pero usted sabe, mija. Yo tengo un coro berraco. King, me gusta como un pez a Fujin. Parece que va el king, no necesito a tu powerpin. Tienes la chapa como dos cojinos. Vengan un motor que va a dañar el sillón. Yo siempre clean en el Vaseline, el perfume bon, nunca mi tolin. Tu marido quiere, alma un moti, palo, palomo, plomi, pa' la mami, bim, bim. Y yo siempre clean en el Vaseline, el perfume bon, nunca mi tolin. Tu marido quiere, alma un moti, palo, palomo, plomi, pa' la mami, bim, bim, bim. Dale mami, que se te salga el barrio. Ahora súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote. Súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote. Súbeteme, súbeteme, rebote, 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 rebote. Rebote, 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 rebote El que tiene que moverlo, sé que no puede pararlo En la calle me conocen, más que Gonzalo No me presentas tu novio, no quiero quitarlo Que tu pantigua, quítalo, o te lo pongo del lado Me gusta como un ave cecullín, parece que va el king No necesito de un powerprint, tiene la chapa como de cojín No venga en un motor que va a dañar el sillo Siempre clean en el vasolín, el perfume bon Nunca mi tolin, tu marido quiere a no moti Pa' los palomos, plomi, pa' la mami, bimbi Siempre clean en el vasolín, el perfume bon Nunca mi tolin, tu marido quiere a no moti Pa' los palomos, plomi, pa' la mami, bimbi Dale mami, que se te salga el barrio Ahora súbete mi amigo De plaza, 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 de plaza Estamos fríos con los monos, estamos fríos con los pijos Quince millonarios por la forma en que me rijo Trae la verde a las mujeres, yo le elijo Me paro, aquí te sendo, mira mi maldito abrigo A la jeva tuya le estamos dando un buen trato A esa grupi la estamos matando de hace rato Haciendo bulla estamos rompiendo los platos Y seguimos traficando de herrera pa' Guanajuato Si no lo sabía, el carro mío es europeo Pero todo el mundo se pone en parado cuando lo paseo Muchas clases no estamos dando recreo Creo que yo soy mejor que tú, por eso me tripeo Pero pasa, te pasa, te pasa, te pasa, te pasa, te pasa Pasa , te pasa, te pasa, te pasa Si pa' el mundo de loco te cruzo A los palomos como tú aquí si se les da de abuso Alto con los humineros tuchos Con un peine de treinta y pepillo con la dos y los cartuchos Cuando lo busco, lo busco de mucho Suéltame con eso que lo co-go no lo escuchan En la cabeza de Rossado Fusion Y si estoy matando, fue porque me dio lo quise A tu mujer la coloca y le bótelo con la ley No le dimes vida y le hice una compra y tenga equivalent Sí, ella a mí me dice que de ese soy el que sé Y pusiaba coro que se lo monta junto como hice Tú te hablo, no me da fuerza que a ti no te sale, sale Yo soy el dueño de la mami, los pedales, dale El menorcito que hace que tú lo señales El que pone a que tú jevales, chupes los genitales Pa' tú llegame a mí, tienes que dar muchos pedales Si me llega la macate porque tengo los metales Mamá, yema, no te iguales, pa' que no te embales Que el agua deja pisar, si hace que el melón se va a dejar pisar Que el agua deja pisar Másate Leo RD produciendo El de la ETA, ETA, la CINCUENTA ETA Como psicólogo el libro Ando con Jomel, El Meloso Yo soy la melma Punto Music Production, la verdadera compañía 0201 Music Y el combo de los 15 Ansel 15 El papá de los bañados Pepe Nillo Records DJ Lowe Matatán The King Power La Demboledora La V Al fin El diseñador gráfico DJ Andrés DJ Andrés